Prácticamente en la víspera del arranque formal de estas conmemoraciones de la Batalla de Zacatecas el 23 de junio de 1914. En efecto, como ya lo dijo el señor diputado, estamos tan solo casi a una semana de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado Compartan con el pueblo de Zacatecas y con los mexicanos y todas las personas de otras latitudes del mundo interesadas en ser parte presencialmente o a distancia de estas conmemoraciones y ahí habrá de darse a conocer este programa general Y aquí celebramos que la legislatura del Estado de Zacatecas haya tomado la iniciativa desde el año pasado de involucrar a distintos sectores de la sociedad zacatecana y nuestra ley es precisamente las 50 propuestas de cartel alusivo a estas conmemoraciones que tenemos a la vista y que son producto de talento, de inquietudes, de conocimientos y de muchas horas de darle rienda suelta a la credibilidad de todas las personas que presentaron estas propuestas Así que, pues estamos a unos instantes de saber quiénes fueron los seleccionados y ahí se tomó la decisión de que no solo se premiaran los tres primeros dólares sino que hubiera también una pensión honorífica para otras tres propuestas de tal suerte que habrá seis carteles que se estarán difundiendo a lo largo de estos primeros seis meses del año que cumplen de enero a junio que precisamente en junio es cuando se cumplen los 100 años de esta épica cuarta año